Aplausos Cerramos Aquí Electropop Y arrancamos en octubre La gira Tributo 30 años de Solos en América Con el disco Solos en América de Masterizado Si y seguramente si Dios quiere nos vamos a volver a ver el año próximo Solos en América Aplausos Cotras Sífes Tú 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 A mí la ciudad, juntas más sin edad, después del amor.